a Martí Batres, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México. Y vamos a platicar, evidentemente, de la Ciudad de México y de la candidatura de Morena al gobierno de esta ciudad. Martí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco Osea? Muy bien, muchas gracias. Es un saludarte y, pues bueno, hay varios temas. ¿Por qué se vuelve muy interesante Morena? De todo el mundo está encima de Morena porque Morena ha ganado las últimas dos elecciones en la Ciudad de México. Entonces, hay que empezar a analizar el tema de Morena como un posible cambio en el jefe de gobierno de la Ciudad de México de partido, me refiero. Sí, se mezclan varios factores. Uno, el éxito electoral de Morena en la ciudad. El hecho de que el principal dirigente de Morena fue un jefe de gobierno, pues bastante exitoso en la Ciudad de México. Y también, por otro lado, el contraste. Hay una situación ahora complicada en la ciudad. Ahora, en cuanto a la situación complicada en la ciudad, lo estábamos platicando el día de ayer en televisión. El caso específico de Tláhuac, del jefe delegacional, que aquí dio una entrevista. Decía que él no conocía lo que estaba sucediendo en Tláhuac, en la distribución de drogas, el narcomenudeo, los mototaxis. Pero hay, pues bueno, hay muchas dudas. ¿Tú qué le puedes responder a la ciudadanía? Se tienen que aclarar todas las dudas. Nos pareció importante que compareciera ante la Asamblea Legislativa. Ese es un buen ejercicio. Finalmente, es rendición de cuentas y es contrapeso. Y todo lo que tenga que aclarar, lo debe aclarar. Él debe responder a todos los cuestionamientos que se le hagan. Tanto de los entes públicos como también de los medios de comunicación. Ahora bien, no hay que dejarlo solo ahí. También está la parte que debe aportar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría. Finalmente, la Procuraduría es la instancia que tiene todos los instrumentos para investigar, perseguir, abrir, averiguaciones. Tiene al personal para hacerlo, tiene las autorizaciones legales para hacerlo. Y la Secretaría de Seguridad Pública, pues es quien cuenta con la fuerza, con el personal, los policías. No hay policía delegacional en la Ciudad de México, solo hay una policía de la Ciudad de México. Aquí sí hay una suerte de mando único, al menos hasta el momento. Entonces, creo que todas las instancias deben ofrecer la información necesaria para esclarecer el caso de Tláhuac. ¿Morena protegería en su caso al jefe delegacional en Tláhuac? De ninguna manera protegeríamos a nadie que haga algo indebido. Pero aquí nos está faltando una información. La Procuraduría debe decirnos de todo lo que se ha dicho, qué es real y qué no, qué es cierto, qué no es cierto. Y sobre esa base, deslindar responsabilidades. Que diga la Procuraduría si hay algún vínculo de parte del jefe delegacional con el fenómeno de la delincuencia. Y si lo hay, bueno, que lo informe. Y si no lo hay, también que lo diga para que no haya especulaciones. ¿Cuál será la postura de Morena en la Asamblea Legislativa ahora que la Comisión Jurisdiccional, por petición de la Comisión de Gobierno, ha iniciado el proceso de destitución? Bueno, depende de los elementos que se ofrezcan. La verdad es que la Asamblea Legislativa no cuenta con los instrumentos para hacer una investigación seria. Y además la Asamblea es un espacio propiamente político, de competencia, de debate político. Entonces lo que se diga ahí puede estar distorsionado por las pasiones de las diversas fuerzas políticas. Entonces, para que no haya lugar a dudas, nosotros somos de la idea de que lo que vaya a decidir la Asamblea esté basado en las investigaciones del órgano encargado de Procuración de Justicia. Está haciendo falta la voz de la Procuraduría al respecto. Martín, vamos a platicar ya de tu proyecto como ciudad, como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Y yo te hacía varias preguntas. Entonces, uno de los grandes reclamos de la gente, como en toda la República Mexicana, es la seguridad. ¿Cuál es tu visión de la seguridad en la Ciudad de México? ¿Cómo lo manejarías? Porque es un tema delicado sin duda. Aquí tuvimos en la Ciudad de México unos 13, 14 años sostenidos de contención, disminución incluso de índices delictivos. Ya en la parte final del gobierno del ingeniero Cárdenas empezaron a disminuir índices como el robo de autos de manera consistente. Y a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador disminuyó en un 40% el índice de homicidios dolosos con arma de fuego, para poner otro ejemplo interesante, disminuyeron también la extorsión, el robo a negocios, entre otros, en esas administraciones y también en la de Marcelo Ebrard. Realmente un elemento importante que se presentó como parte de las causas por las que ganó Miguel Ángel Mancera a la elección del 2012, con un margen tan amplio, fue que la ciudad estaba teniendo una buena seguridad pública. Ahora se ha caído. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar los índices de inseguridad? Bueno, yo propongo varias cosas. Una es la reunión del gabinete de seguridad, porque es una reunión muy buena, donde está el secretario de seguridad pública, el procurador, el secretario de gobierno, los jefes delegacionales que se van rotando, las coordinaciones territoriales. La otra es la reunión de la coordinación territorial, o sea, todos estos entes, pero abajo, por territorio, son 70 coordinaciones, a cabildo abierto, recibiendo información de la ciudadanía, con lo que se forma una inteligencia policial. Una tercera medida es la ocupación del espacio público, es una medida preventiva, con actividades culturales, deportivas, cívicas. Una cuarta medida es utilizar el instrumento del empleo temporal para contratar jóvenes, para que hagan obras en la ciudad, sobre todo obras hidráulicas, y de esta forma disminuir la presión, el desempleo presiona sobre la inseguridad. Una quinta medida es colocar GPS en los microbuses, porque más del 40% de las agresiones sexuales y delitos contra mujeres se realizan en este tipo de transporte. ¿Cómo es la especie de botón de pánico que están proponiendo en el Estado de México? Botón de pánico, cámara de video y GPS. Son tres instrumentos importantes que se pueden poner con las nuevas tecnologías que hay. Eso permite saber si un microbus se salió de la ruta, se puede escuchar una alarma y se pueden tener los datos además por video, como se utiliza ahora. Diría un sexto elemento, por último, es la supervisión de los preliberados. De por sí hemos tenido un número significativo de preliberados. Yo me acuerdo que en el año 2004, que estaba yo en la subsecretaría de gobierno de la Ciudad de México, había un universo como de 30 mil preliberados, o sea, presos que estaban terminando su condena ya fuera de la cárcel, fueron liberados anticipadamente. Ahora debe haber más por las reformas en materia de justicia penal. No, y además no solo preliberados, sino personas que estaban sujetas al proceso y que no han tenido, o que no están contenidos sus delitos dentro del catálogo constitucional de cárcel oficiosa, como se le ha llamado ahora, son 11 mil los que han salido desde la entrada en vigor de este sistema. Había delitos que no gozaban de la libertad bajo fianza y que ahora sí lo tienen y eso ha ampliado el universo de personas que podrían tener cierto riesgo para la sociedad. ¿Te sumarías a esa petición de modificar el catálogo de delitos? Hay que modificarlo, hay que revisarlo. Yo creo que es parte de las cosas que hay que evaluar. No se pueden estar haciendo reformas así, por moda a veces. No digo que esté mal el conjunto de la reforma, tampoco desechemos todo, pero sí tenemos que revisar las cosas que no salieron bien. El metro de la Ciudad de México, ¿qué es lo que le hacemos al metro de la Ciudad de México? Yo creo que el metro requiere un mantenimiento mayor, ya tiene medio siglo y sin embargo tiene poca renovación de instalaciones. Apenas en la administración de López Obrador se renovaron trenes de la línea 2 del metro, pero hay trenes de otras líneas que no se han renovado. Hay muchos trenes que están ahí guardados porque están en malas condiciones y hay instalaciones que se tienen que renovar. Esto de que se hayan caído las escaleras del metro nativitas o que haya ocurrido esta humareda en un túnel, son cosas que ponen en riesgo a los usuarios. Entonces necesitamos dos cosas, mantenimiento y ampliación, aunque no sea tan espectacular, de líneas completas. Hay una ampliación que han estado sugiriendo algunos ingenieros que participaron en los planes maestros del metro, que es completar o ir completando gradualmente la línea 4, que empieza en Martín Carrera y llega a Santa Anita, y que debe culminar en la glorieta de Vaqueritos. Martín, para mucha gente, el miedo que le tienen a Morena puede estar basado en la percepción, para muchas percepciones realidad. Muchas veces esa percepción está alimentada por una guerra política en las redes sociales, por lo que tú quieras. Y le tienen miedo porque dicen que Morena va a convertir esto en Venezuela y que Andrés Manuel se va a convertir en Nicolás Maduro. ¿Qué le dices tú a la gente que tiene ese miedo de Morena? Yo le diría a la gente que no es así. No vamos a copiar el modelo del gobierno de Venezuela. No tendríamos por qué. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestra realidad, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra ideología, nuestros héroes. Entonces, en todo caso, nos basamos en nuestra historia y no vamos a copiar ni a Maduro, ni a Trump, ni a Rajoy, ni a nadie. Es decir, aquí están nuestras soluciones, están en nuestra propia historia y en todo caso en lo que los propios mexicanos decidamos. Las marchas, los bloqueos. La gente también recuerda el bloqueo de reforma. ¿Qué es lo que hace Morena con la Ciudad de México al respecto de las marchas y los bloqueos? Nosotros consideramos que este tema de las marchas debe atenderse con operación política rápida. Si hay atención a muchas de las demandas, disminuye el número de las marchas. Eso está comprobado. En realidad, en los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador, bajó el número de marchas y de manifestaciones porque hubo la posibilidad de una respuesta rápida. Incluso con el gobierno de Andrés Manuel, me acuerdo porque estaba yo en la subsecretaría de gobierno, atendíamos conflictos en cuanto aparecían. Oye, que hay una protesta acá en Hermite, Iztapalapa, porque en una escuela no hay bancas. Tráiganse a los compañeros y abríamos rápidamente una mesa para ponernos en contacto con la autoridad correspondiente y buscar resolver. Pero si la federación te avienta el problema, ¿qué haces con ellos? Hay una parte que la ciudad puede responder rápidamente y otra parte, pues se tiene que trabajar con la federación. La relación con el gobierno debe servir para eso también, para juntos dar soluciones a diversas problemáticas. Pues Martí Batres, otra pregunta final, ¿cómo se va a decidir? Porque mucha gente, muchos editorialistas han dicho que esto va a ser, y Andrés Manuel decía que no iba a ser su dedito, que si él reforma, que no, que sí, que si Claudia Sheinbaum era la buena, que si Mario Delgado, que quién, ¿cómo se va a decidir el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México? Andrés Manuel ya dijo en el Consejo Nacional que no hay favoritos y que vamos a aplicar lo que dicen los estatutos. ¿Qué dice el estatuto? Si hay una sola propuesta, se considera consenso. Si hay más de una, se hace una encuesta. La encuesta se hace a población abierta. Entonces se consulta a la ciudadanía, ¿cómo ven a los diversos aspirantes? ¿Los conocen? ¿Qué opinión tienen de ellos? Y sobre esa base se toma la decisión. Ese es el método que se va a realizar. Yo estoy participando, me va bien en muchas mediciones. Tengo en mis manos, por ejemplo, la medición que hizo Parametría, que me pone arriba, la medición que hizo Beltrán y Asociados, que por cierto es una encuestadora que Excelsior utiliza de vez en vez. Así es. Y me pone arriba también. Bien, entonces, tengo un buen posicionamiento. Voy a participar con la idea de ganar la encuesta y gobernar para todas y todos en la Ciudad de México. Voy a ser un buen jefe de gobierno. Pues Martí Batres, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, el presidente de Morena en la Ciudad de México, y vamos a estar muy pendientes de este proceso interno y también de lo que viene, que no va a estar sencillito. Paco, sea muchísimas gracias a ti y gracias al auditorio. Te agradezco mucho, Martí Batres.